En esta ocasión queremos aprovechar para enviar un especial saludo a los voluntarios de Cruz Roja Santoreña, seccional Rucuapa, ya que el día 13 de marzo estaremos celebrando 134 años de la creación en la sociedad nacional y además de habernos adquirido a los convenios de Ginebra. Extensivo el saludo que hacemos a todos los voluntarios a nivel nacional por ese trabajo humanitario que realizan cada día, apegados a los principios de nuestra institución. Saludos entonces cordiales a todos y a la vez les invitamos a continuar con este esfuerzo. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.